La bienvenida a Eli, porque nos encanta escucharlo hablar, chicos, habla tan claro, nos quedan conceptos tan marcados y por eso le damos la bienvenida, una vez más, al Dr. Robert Dóbalo Serra. Hola, doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá y hace unos minutos estaba agradeciéndoles a ustedes. Porque en realidad, porque es lo que corresponde, porque es lo que uno recibe de la gente, de todos ustedes y la posibilidad de poder transferir esto a quienes nos están escuchando, así que, gracias, un gusto. No, igualmente, el gusto es nuestro de tenerlo y además porque nos aporta, de verdad, un contenido de valor súper interesante. Y con esto de los balances, porque llega esta época y empezamos a decir, che, ¿cómo empecé el año? ¿Con quién lo empecé? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? Total. Y empezás a hacer como una listita, pero muchas veces nuestra mirada se va por lo que no hicimos, más que por lo que conseguimos. Es que estamos muy bombardeados por un sistema, un sistema social, virtual, que nos muestra un poco la vida ideal. Total. Yo pido mil disculpas porque seguramente hay mucha sinceridad en las redes sociales también, pero lo que yo veo es un formato absolutamente irreal, ilusorio, completo, pleno. Eso no es la vida. Siempre decimos que la vida es como un tapiz que está teñido de blancos y negros. Y cuando uno la va transitando, es imposible pisar solo el blanco o imposible pisar solo el negro. Siempre es una combinación de ambos. Entonces poder decir, bueno, sí, han habido cosas en las que he podido arribar a lo que pretendía, otras que no, algunas situaciones, por supuesto, innegablemente desafortunadas que pueden existir como parte de la vida, no debe ser un argumento para quedarnos absolutamente pegados en mi incompetencia, en lo que no pude. Incluso, y si me permiten, ¿no? Hay momentos en donde uno en algunos años de la vida tiene la desgracia de perder a un ser querido. Hasta poder pensar esa persona que físicamente no está, cómo transitó sus momentos adversos de la vida y cómo lo superó. Porque eso también es incorporar a esa persona como parte de uno y poder darse aliento para seguir adelante, ¿no? Pero, perdón, es cierto que uno lo encasilla en un año, ¿no? Hoy un amigo me decía, se acaba el año y no nos juntamos. Bueno, pero la semana que viene tenemos otro año nuevo y nos juntamos la semana que viene. Pero uno agarra justamente todo el año calendario y hace el balance de cómo le fue en el trabajo, en el caso de la familia, si alguna pérdida o no pérdida. Uno lo encasilla siempre justo en eso del año calendario, ¿no? Sí, son fechas culturalmente muy significativas, de alguna manera esto a nosotros nos va parametrizando en nuestro calendario mental, pero creo que lo importante acá de todo esto es poder no quedarse teñido de esto que uno vio que, bueno, fue desafortunado o no salió. Sino poder rescatar, poder rescatar en los vínculos, poder rescatar la aceptación, poder construir el bienestar a partir de las cosas que uno ha logrado, pero no que ha logrado plenamente. Quizás algo que uno no terminó de lograr por completo. Pero que está transitándolo. Un enorme valor, un enorme valor. Pero necesitamos esto de encasillar en ciclos y por eso lo del año y por eso suceden estos balances, nada, a fin de año porque, digamos, después del primero la vida sigue y quizás muy parecida a lo que hasta el 31, ¿no? Básicamente. Absolutamente. Esta pregunta es muy linda porque nosotros también podemos decir, bueno, es cierto que hay una parametrización del año, se termina el año en diciembre, empieza el otro, pero a mí me gustaría, por ejemplo, febrero del año que viene, marzo del año que viene, ir logrando determinadas cosas. Es decir, yo le puedo pasar por encima un poco al calendario ortodoxo con mis propios proyectos personales. Y decir, bueno, a mí me gustaría comenzar a tener algunas de estas cosas gradual y progresivamente, construirlas, llevarlas adelante. ¿Es más fácil planificar metas a corto plazo, pensarlas y llevarlas a cabo? Es algo que, no sé, yo quiero ir a Disney, pero el dólar es imposible. Es que cuando las tiras muy adelante las idealizas. En general uno tiene la tendencia a decir, bueno, dentro de un año voy a, y no está ni bien ni mal, no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es que es un modelo tan lejano, que hay tanta distancia. O sea, siendo joven practicaba andinismo y solíamos decir que en el andinismo no nos teníamos que dar permiso para que la cumbre nos cansara. Esto significa que lo que uno tiene que hacer en algunos momentos es, sin abandonar el objetivo final, fijarse una pauta mucho más cercana y mucho más factible. Y no estar tan mirando allá adelante que a veces hace que antes de caminar ya estés diciendo, no, la verdad que a esto no le apunto porque no llevo jamás. Aparte es más difícil de alcanzar cuando lo tenés tan lejos. Absolutamente. Y también te podés desanimar en eso, si no llegás al objetivo y uno se tira un poco abajo. Pero es que la cabeza además es todo, Dios manda. Hay una definición que se llama teorema de Thomas. Dice, lo que una persona define como real, opera como real independientemente de que ocurra. Entonces si yo vivo a los demás en un mundo ideal, virtual, ficticio, de redes sociales, yo digo, eso es real. Y no es real. Y nunca lo voy a alcanzar. Y me quedo frustrado. Y no valoro lo que tengo, no valoro los efectos, los vínculos, lo que he podido construir a lo largo de la vida. Sumado que uno muestra lo que quiere en las redes sociales y muchas veces exagera, ¿no? Acá tenemos un mensajito que dice, ¿cuán importante es repetirse las cosas lindas y positivas todos los días? ¡Qué lindo mensaje! Totalmente. Y cuán importante, yo sumaría, y lo felicito a quien puso esto, yo sumaría rodearse de gente que te acepte. Yo insisto mucho con esto. Y te potencia también. Claro, porque de alguna manera la gente que te acepta te quiere desde tu naturaleza. No te quiere porque sos el mejor de o porque tenés. Te quiere porque tu interior es querible, porque tu condición humana es amable en el sentido de ser amado. ¿No es cierto? Entonces esto es muy importante. El inter somos, los vínculos es muy importante. Tal cual. Solamente un aporte quiero hacer, que tiene que ver con este extra positivismo que mostramos en las redes sociales. Después pasa el tiempo y en realidad el acontecimiento que recordamos que más nos potenció fue un fracaso. Absolutamente. Entonces podríamos recordar eso ahora, para tal vez, no te digo, postear un fracaso, pero sí pensar que el fracaso es lo que más te motiva finalmente. La resiliencia es la capacidad para poder decir, bueno, quizás no arribé a todo lo que pretendía, pero ¿qué aprendí en este quizás no arribando? Es decir, poder rescatar lo que yo he aprendido, lo que he evolucionado y lo que he crecido, a pesar de no llegar a lo que me estuve planteando, es una posibilidad de resiliencia y de optimismo constructivo adaptativo. Lo que dice Nato, perdón del fracaso, esto de postear, que no lo hace nadie, postear un fracaso, una mala, te echaron de un lado, no lo hace nadie. ¿Está bueno tomarlo y por ahí enseñarlo, demostrarlo? Digo, las cosas malas. En general, uno lo que trata de poner es la mejor cara, sobre todo si es así en una red social, en donde inmediatamente puede ser criticado por gente, porque la red social es, de alguna manera, lamentablemente, el nicho de la cobardía, en algunos sentidos, ¿no? ¿Qué frase que tira? Me encanta. Todo para tatuarse. Sí, sí, sí. Como me tatué toda la frase por todo el cuerpo. Porque está hablando y te tiene una frase así como sin nada. Bueno, mil disculpas. No, no, nos encanta. Pero lo que pasa es que muchas veces sucede esto y, lamentablemente, hay gente que goza con el dolor ajeno. Entonces, en más de una oportunidad, poder estar con alguien que te acepta y compartir que no te ha ido bien, la otra persona, inclusive, desde la aceptación te puede decir, bueno, sí, es cierto, no lograste lo que querías. Pero fíjate todo lo que has venido construyendo a lo largo del tiempo. Y si hace un año atrás o dos, a vos te hubieran dicho, mira, vas a estar donde hoy día estás. ¿Habría firmado o no habría firmado? Y entonces uno dice, bueno, no, la verdad, no ha sido todo tan blanco y negro, ¿no? Ojo con el mundo de la idealización. Tal cual, es así. Y además me quedo con lo que decías, Nato, de que uno avanza o crece de alguna manera con las cosas que no te fueran tan bien. Absolutamente. Porque ahí es cuando te sentís que estás tirado, que no podés más, y de algún lado sale la fuerza y seguís y te superás y después ves y decís, ah, mira cómo estaba y pude. Sí, sí, sí. Sí, alguna vez yo escribí en una oportunidad esto, ¿no? Es decir, un día caminando hacia la universidad me senté a llorar porque llevaba varios años caminando para ir a la universidad y ese día sentí que no tenía más fuerza para seguir, ¿sí? No, que la historia de, perdón, de Roberto es hermosa, es para hacer otra entrevista aparte, Roberto. Bueno, no, no quiero demorar. No, 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 pero cuéntelo por qué caminaba. Muy cortito. Y, bueno, caminaba porque no tenía dinero, trabajaba en un credero de gallinas para pagarme la universidad. Entonces me iba caminando para cursar. Y un día llevando muchos años, ya un par de años caminando, sentí que un día no me daba más. Un día viento sonda, me senté y me puse a llorar, ¿sí? Entonces escuché como si alguien me hubiese dicho, bueno, y vos serías capaz de, aunque no tenés dinero, caminar, pero no porque no tenés plata, sino porque le estás pagando a la vida todo lo que te va a regalar a futuro. Y entonces ese día me levanté y a partir de ese día nunca más caminé por falta de plata, sino yo seguí caminando para agradecerle a la vida todo lo que me iba a dar adelante. Y, bueno, para mí fue una redefinición que parezca conceptual, fue muy importante. Y, bueno, por eso hace que uno sea tan agradecido a la vida y a gente como ustedes da la posibilidad de estar acá. Me emocionaste. Gracias. Gracias. Gracias a todos. ¡Fra, voto! ¡Gente! ¡Roberto! ¡Roberto, va a ser! ¿Cómo estás? Yo, bueno. Estoy segura que del otro lado hay gente que se va a sentir identificada como yo en este momento y decís... Gracias. Sí, es verdad. Vamos a caminar para devolverle a la vida. Para agradecerle a la vida todo lo que nos ha dado. Totalmente, totalmente. Bueno, si no los veo, felicidades, que la vida les rinde todo lo que desean y todo lo que han brindado, que ya es mucho. Estamos motivando una foto con todos los integrantes de este programa. Te vamos a invitar solamente esa foto, que vamos a hacer por acá. Dale. La estamos armando, gestionando. Que han sido parte del ciclo. ¡Firmemente! ¡Firmemente! Sí, es parte. Y ojalá que nos acompañe el año que viene también. Como nos va a ser un privilegio y agradecido como siempre. Y a toda la gente tan generosa que nos brinda tanto cariño y tanta aceptación. Totalmente.